En tu pelo siempre hay el sol, guapa color verde y demás, la reina noche bailarán. Samba, 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 hay una isla donde te conocí en la playa, en el verano solamente hay una16. Una clave para que la fiesta Que bonito el papá, bonito Que bonito el papá, bonito Que baila, oh, oh, oh Que ritmo latino Samba, 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 samba Samba, samba, que baile Samba, samba, samba Samba, 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 s Samba, 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 lo que baile, samba, samba, hay una vida donde te conocí, en la playa, en el verano, solamente hay una vida, una playa, para ti la fiesta, Que bonito el compa, bonito, que bonito el compa, bonito, que bailamos, oh, 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 me dimora tuyo, samba, 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 samba ¡Venga! 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 ¡Venga!